Hola, siguiendo con la lección cuatro dedicada al estudio del potencial eléctrico, vamos a continuación a ver cómo calcular dicho potencial en el caso de sistemas continuos de carga. Para ello tenemos que manejar varios conceptos, primero, qué es un elemento diferencial de carga, y segundo, tercero y cuarto, cómo son distribuciones de tipo longitudinal, superficial y volumétrica. No me voy a extender en esta parte porque ya habéis analizado lo mismo, aplicado a campos eléctricos en la lección tres. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sabemos calcular el potencial creado por un conjunto de cargas puntuales, se trata de sacar para cada una de ellas cuál es el potencial que crea en un punto determinado y sumarlo para el conjunto para sacar el potencial total. Esto es lo que vamos a aplicar al caso de distribuciones continuas, ¿cómo? Dividiendo la distribución continua en un conjunto de infinitas cargas puntuales, cada una de ellas con una carga infinitesimal. Tendré que sacar, aplicando la fórmula de puntos, de cargas puntuales, esta de aquí, cuál es el potencial creado por esa carga puntual equivalente y luego será una valor infinitesimal, sumaré todos, o sea, integraré. Para ello tenemos que tener en cuenta algunas definiciones que ya conocéis. Primero, que en el caso de una distribución longitudinal, lo relevante es que para cualquier segmento infinitesimal, recordad que infinitesimal significa de tamaño muy pequeño, tan pequeño que multiplicado por un mayor microscopio del mundo seguirá sin verse. Aquí lo pintamos con un tamaño finito, simplemente efectos de visualización. Ese trozo infinitesimal tendrá una carga también infinitesimal y el cociente entre una y la otra es lo que llamamos densidad longitudinal de carga, colombios por metro en sexta en internacional. Bien, en el caso de una distribución superficial, esto de equivalente, solo que la carga está repartida en una superficie, lo que hacemos es tomar un trozo de superficie con un área infinitesimal, diferencial de s, y el cociente entre la carga minúscula y el área minúscula es lo que llamamos densidad superficial de carga, que se mide en colombios por metro cuadrado, de nuevo en sistema internacional. Equivalentemente, aquí lo que tendríamos es pequeños volúmenes con carga infinitesimal, el cociente entre pequeña carga y pequeño volumen es lo que llamamos densidad volumétrica de carga, colombios por metro cúbico. Vamos a ver cómo se realizan estos cálculos en el caso de, con más detalle, de la distribución longitudinal, porque ya veremos que la superficial y la volumétrica son absolutamente análogas. Tenemos una distribución, una longitudinal, por ejemplo, a lo largo de esta línea, que podría ser un pequeño conductor, un cable, y tenemos un diferencial de longitud que, efectos prácticos, porque es muy pequeño, es como una carga puntual. Para una sola carga puntual, esta es la fórmula, la diferencia está en que si tenemos este pequeño trozo, lo que tenemos es una carga infinitesimal, luego esta carga es un diferencial de q, y tenemos un pequeño potencial, este v será un diferencial de v. Teniendo en cuenta la expresión de lo que es la densidad lineal, lo que tenemos que hacer es calcular esa pequeña, esa pequeña carga puntual, equivalentemente hablando, en este punto, qué potencial crea. Y simplemente es como digo, donde pone q, ponemos la pequeña carga diferencial que tiene ese punto verde, y qué potencial crea. Y lo que tengo que hacer es sumarlos todos, es decir, integrar a lo largo de la longitud, esa expresión. ¿Qué ocurre? Que ese diferencial de q, como podemos ver aquí, ese diferencial de q es lambda multiplicado por diferencial de l, y es lo que reemplazo. Así que esta es la expresión final de cómo se calcula el potencial de una distribución lineal. Podéis ver que es la integral de la de los puntos infinitesimales en que la dividimos, y para cada punto utilizamos el valor de lambda. Como un ejemplo de aplicación, el mismo que utiliza estomos para calcular el campo eléctrico, vamos a considerar una espira circular, es decir, pues un pequeño alambre en forma de circunferencia, en la cual tenemos una carga repartida uniformemente, colombios por metro, que ya hemos llamado lambda. Pues bien, consideremos ese trozo infinitesimal, un segmento de arco muy pequeño. La distancia, o sea, este es el vector r que utilizamos en el electrostática para calcular el campo o el potencial creados por una carga puntual en el punto que me interesa. Obviamente el módulo de ese vector es el que tengo que poner aquí, y el módulo de ese vector, como podemos ver por el dibujo, es precisamente el radio de la circunferencia. Bueno, puesto que ese radio es constante, lo podemos sacar fuera de la integral, y me queda la integral de diferencial de L, que no es ni más ni menos que la suma de todos los pequeños segmentos, es decir, la longitud total. Es una integral sencilla en este caso, pues lo hemos puesto como ejemplo, es un caso relativamente muy sencillo. Puesto que la longitud de la circunferencia es 2pi por esa radio constante, pues r con r se va y me queda esta expresión. 2pi por la constante eléctrica por la densidad lineal de carga. Podemos ver que el radio acaba no apareciendo. Bueno, tened en cuenta también, por cierto, que todo esto se refiere a una carga positiva. Si fuera negativa, pues el campo irá al revés y tendremos que tenerlo en cuenta. Notes también un pequeño detalle. Si recordáis cuando se hizo este mismo ejercicio en la lección 3 para obtener el campo eléctrico, salió que el campo eléctrico en el punto central era 0. Fijaos que sí, que el campo será 0, pero potencial no. Acelerando un poco, porque todo es exactamente igual, en el caso de una distribución superficial de carga, la única diferencia es, primero, que este cociente es lo que llamamos densidad superficial. Y segundo, que el diferencial de carga no es lambda por diferencial de L, sino sigma por diferencial de S. Es el único cambio, por eso no me extiendo en más detalles, porque se puede cambiar una multiplicación por la otra. Lo mismo nos va a ocurrir en el caso de una distribución volumétrica. Todo es exactamente igual, solo que cuando tenga que usar el diferencial de Q, va a ser rho por diferencial de V, o sea, densidad volumétrica por pequeño volumen. Con esos cambios, repito, que en vez de ser lambda por diferencial de L, o sigma por diferencial de S, es rho por diferencial de V, y por supuesto que no integra una línea o una superficie, sino en un volumen, las expresiones, como podéis ver, son equivalentes. Por eso lo podemos resumir todo de esta manera. Primero, para una carga puntual, infinitesimal, esta es la expresión de su potencial. Luego lo que tendré que hacer es integrar esta expresión, reemplazando diferencial de Q por la expresión que corresponda, que será lambda diferencial de L, sigma diferencial de S, o rho diferencial de V, dependiendo de que la distribución sea lineal, superficial o volumétrica. Muchas gracias por vuestra atención.